El belt es un canto con, es cantar con intensidad, es un modo vocal que te permite cantar con intensidad de la manera más saludable posible. Ahora, puedes encontrar muchas definiciones y muchos términos en internet o cada profesor tiene su definición o cada técnica tiene su definición. El belt es un canto con, cantar con potencia, con la mayor salud posible, perdón. Ok. Sobre todo, por ejemplo, cantantes que, Luis Miguel canta con belt. Demi Lovato. Demi Lovato canta con belt. Y todas, ¿no? Adel canta con belt. Adel un poquito a veces se sale un poquito de la línea, cosa que por eso a veces ha tenido problemas en su voz, por salirse un poquito del punto. ¿Quién más usa belt? Bruno Mars en algunas ocasiones usa belt, un poquito más controlado, que él usa más mix o un mix belt que le llaman también a un belt saludable. Ah, pues lo vimos cuando estábamos haciendo el video de Hola y Ask, la versión de Bruno Mars que es fenomenal. Nada que hacerle. Pero ahí se ve como, no es como que el lugar donde él se siente cómodo. Exactamente. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es un monstruo. Tremendo. De mis favoritos, por cierto. Ay, ahorita anda con todo. Y él, por ejemplo, ahí incluso en esa versión en vivo, en alguna parte de la canción, en el coro, no recuerdo la frase, se sale un poquito de la... Ok, le cuesta un poquito. Por inercia. Ajá, porque la A la abre mucho. Sí, ahí se ve como, se tuece, ¿no? Así. Exactamente. Entonces... El hack. Ahora, ahora el belt, este, vaya, siempre canta. Si tú todo el tiempo cantas con belt, te puede causar una... O si lo hagas muy saludable, te puede causar una ligera fatiga o cansancio. ¿Por qué? Porque es mucha intensidad. Así lo controles. Por eso, obviamente, hay cantantes que son súper dotados, que pueden, digamos, aguantar mucho, ¿no? O que genéticamente, pues, su lectura interna o su tracto vocal, pues, les favorece eso. Es una resistencia. Exactamente. Pero, por ejemplo, así como hay otros que tienen una voz muy suavecita, muy cálida, que también está bien. ¿Me explico? Sí. Entonces, depende de cada cantante, cada persona tiene diferentes habilidades vocales que pueden mejorarse, obviamente. Sí. Todo puede mejorarse, pero siempre unos van a ser mejores en otros. Por ejemplo, Ariana Grande, pues, tremenda. Voy a enfocarme, voy a decir, ahí voy a decir Ariana Grande, pero me vino a la mente, este, Abel de The Weeknd, el vocalista de The Weeknd. Es buenísimo. En la canción que canta... Ah, The Weeknd es él solo, ¿no? Sí, sí, bueno, el vocalista, bueno, The Weeknd, el vocalista, digamos, o él, se llama Abel, él, para que... Es que dijiste Abel de The Weeknd. Sí, sí, sí. O sea, quise decir el nombre de él para que lo ubicara. Bueno, él es muy bueno. Él canta en una mix, todo el tiempo está en su mix. Ah, me dijiste la de... Es tremendo. ¿Cómo es la canción esta a la que estaba pegando mucho de... Blinding Lights. Blinding Lights. Me dijiste que hizo una modificación de la vocal ahí. Exactamente. No me acuerdo en qué parte. I'm Blinded by the Lights, creo que era. Blinded by the Lights. Que no hacía la A, ¿no? By the Lights. Exactamente. Si no me equivoco... Me estaba acordando de la melodía de la canción. Sí. Es que, ¿cómo es? I'm Blinded by the Lights. Light, I want to be there. Ok, Light, exacto. Sí. Y cuando dice Light, la lengua la coloca Light. Entre los dios. Ajá. Un poquito, no es Lights como tal. No es Light o Light, ¿no? De luz. Lo que hace la lengua al ponerla aquí delante de los dientes o en la parte frontal, la punta de la lengua, abre un poco más el tracto vocal, ya que la L cierra el tracto vocal. ¿Sí? Light o Light, que no es tan profundo. Ah, mantiene la sensación de ah en la canción, de ah una larín que estable, un poquito alta, pero abre un poquito más sus comensuras. O sea, realmente es muy interesante. ¿Cómo lo podríamos hacer como más visual? O algún ejemplo que no tenga que ver con la coordinación. ¿Cómo? Yo me lo imagino así como si fuera un rompecabezas, ¿no? Tiene un rompecabezas, todos tienen su lado, ¿no? Cada pieza encaja con unas ciertas piezas específicas a los costados. Que hacen que la imagen se vea como debe de estar, ¿no? Ahora, eso trasladándolo a la coordinación vocal, yo creo que las piezas estarían como que un poquito chuecas o correctas, ¿sabes? ¿Te refieres en cuestión de cuando la vocal está desequilibrada o no está bien afinada? Sí, o alguna coordinación. Algo te está fallando, pues. No necesariamente la vocal. O la comisura, o la apertura de la boca. Bueno, es que ahora sí que... Así me imagino. Yéndonos más... Pues sí, es una buena analogía. O sea, cada quien realmente se genera metáforas o analogías, ¿no? Que está bien visualizarlo de alguna forma. Yo lo simplifico un poco más, ¿no? Sino, yéndonos un poquito ahora sí a las bases. Todas las voces tienen una tendencia, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? La tendencia viene siendo, básicamente, como su nombre lo dice, lo que tu voz tiende a hacer. En base a eso, salen las cualidades en las cuales, vaya, salen los puntos en las cuales son sus fortalezas o tus fortalezas vocales y tus debilidades, ¿ok? Entonces, dependiendo de la tendencia, ahí hay un desequilibrio. Voy a hacer... ¿Bandy? Un ejemplo. Sí, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tú al momento de cantar sufres pull chest o jalar el pecho hacia arriba o levantar el pecho o gritar, vaya. Voy a simplificarlo un poquito. Que no nomás puede ser gritar, pero es una de las características. Es la tendencia. Es la tendencia. Entonces, necesita, significa que de los dos músculos principales que, vaya, que producen la voz de pecho o la voz de cabeza, en este caso el tiroidinoides y el cricotiroides o el TA y el CT, uno está más activo o más dominante que el otro. Entonces, si uno está más dominante, el otro tiene que trabajarse porque está muy débil. Sí. Entonces, tienes que equilibrar toda parte o todo debería partir del equilibrio. Entonces, cuando algo está desconfigurado, primero es configurar esa parte. Supongamos que aquí tiene que haber una línea. Sí. Sí. Esa línea, vamos a suponer que está dividida. Ok. Ahora, si el pulchest, o sea, el pecho, la voz de pecho, en este caso, va más allá de lo que es su rango o de donde debería llegar su rango, entonces ahí se queda en un pulchest. Ahí ya me salí. Sí. Para los que estén escuchando, imagínense una línea horizontal y va predominando el pecho. Supongamos que este es color rojo y color azul. Ok. O sea, el pecho. Aquí, 50 y 50. Debería haber un 50 y 50. Ya entró a la parte del registro donde debería estar más activa la voz de cabeza o el CT. Sí. O el color azul. Exacto, el color azul. Entonces, si te vas más allá, ahí hay un desequilibrio. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que equilibrar eso. Hay que hacer que la voz de cabeza sea igual que esta. Hay un flujo no que sea un genio. Exacto, que no permita que esta llegue tan lejos, ¿sí? Que generen aquí lo que es en lugar de A, O. Y no. Sí. Sí, una vez haré un creador de contenido de este tipo, ¿no? De análisis, de voces. Sí, tipo de canto. Sí, sí. Un profesor, vaya, que hace videos. Hizo una analogía también de eso de que era como cuando tú vas en el carro estándar y vas manejando y pones primera y quieres andar en primera todo el tiempo, ¿no? Exacto. Llega un punto en que tu cuerpo, en este caso el carro, va a hacer demasiado esfuerzo para recorrer lo que tiene que recorrer. ¿Por qué? Porque tú no quieres poner otro cambio, ¿no? Algo así me imagino yo también. O sea, sí me hizo mucho sentido, pues, la analogía. Sí, igual en la... Sí, de hecho, en la técnica se utiliza esa analogía o metáfora. ¿Por qué? Porque en los puentes que hay en nuestra voz, pues tenemos que hacer esos pequeños cambios o el cambio del coche serían las coordinaciones, ese pequeño cambio de coordinación. Si yo voy en primera... Y ya voy a 60. Ya te está pidiendo tu cuerpo que cambie, ¿no? Exacto. Entonces aquí tienes que generar una conexión. Sí. Ah, primera. Segunda. Tercero. ¿Me explico? Sí. Y si me quedo en tercera y quedo así... Entonces tienes que ir generando los cambios y en su momento. Porque si lo haces antes o después, pues el carro va a hacer esto. Entonces la voz va a sufrir ahí sus consecuencias. Va a tronar la banda en este caso. Entonces, dependiendo la tendencia, pull chest o una voz aireada o flip, o sea gallito, tienes que corregirla primero. Y una vez que eso vaya corrigiéndose, trabajar, dependiendo en alguna canción, entonces identificar qué pasa cuando canta. Una cosa es el entrenamiento y otra cosa es en la canción. En la canción tú puedes hacer los ejercicios perfectamente, conectar tu registro, etc. Pero a la hora de cantar, sientes como que algo... ¡Ay, si estoy cantando, haciendo los ejercicios! ¿Y por qué no funciona? Bueno, porque muchas veces el problema es la vocal. Muchas veces el problema puede ser la tensión en la lengua, puede ser tensión en tu mandíbula, puede ser que los labios no estén bien configurados, todo influye, puede ser mental. Muscularmente a lo mejor estás así, a lo mejor el flujo de aire no es el correcto, a lo mejor estás... No, o sea, todo influye. Tienes que, ahora sí que, revisar de la A a la Z, ¿no? Ajá, desde tu postura. Exactamente. Que mucha gente piensa que es de aquí para arriba, pero... De la garganta para afuera, vaya. Exacto. Pero pues es una actividad corporal, ¿no? Es un elemento vivo y pues... Por supuesto. Para poder activarlo tienes que activarte tú también. Exacto.